Bienvenidos a un nuevo vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer, porque el invitado que veis que tengo aquí a mi izquierda lleva muchas semanas escapándoseme, no quería hacer la entrevista, pero bueno, por fin me he convencido. Nada, es broma, aquí veis que estoy con Miguel Barbado, un gran amigo, un buen compañero, y muchísimas ganas de hacer la entrevista con él, así que por fin, sé que la mala gente ha estado esperando, así que antes de nada Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Preséntate. Bueno, pues yo soy Miguel Barbado, como ha dicho Juan, y pues nada, encantado de estar aquí en Badminton Flow, con una gran persona que es Juan Blas, que todos lo sabemos, y un gran jugador como lo he mostrado durante todos estos años en División de Honor, y nada, pues me he encantado, como he dicho antes, de estar aquí contigo, tío. Ya sabes que plaza eres mío, tío. Bueno, antes de empezar con las preguntas y eso, hay que decir que, bueno, no me ha dado mucha información, pero al final del vídeo vamos a tener una sorpresa, ¿no? ¿Es así o qué? Sí, algo así, no te voy a adelantar un poco más, pero al final del vídeo la tienes, tienes la sorpresita. Lo voy a saber a la misma vez que vosotros, así que tengo muchas ganas de saberlo ya. Pues bueno, tío, vamos a empezar con alguna primera pregunta, que sé que a la gente seguro que le va a interesar, porque son preguntas que incluso me hacen a mí, oye, ¿por qué Barbado? o tal, ¿no? Así que te lo hago a ti directamente y es, pues bueno, tu experiencia en Blume, ¿por qué te fuiste? No sé cómo fueron esos años, cómo fue el final, cuéntanos un poquito acerca de eso. Vale, pues nada, yo empecé en Blume cuando tenía 15 años, 16, y nada, empecé muy ilusionado, como todo jugador a esa edad que comienza en Blume y empieza muy ilusionado y con muchas ganas, ¿no? Y yo pues, como todos, ¿no? Seguí ahí todos los entrenamientos a tope, todo genial, increíble. Y la verdad que yo tengo, o sea, nunca he tenido ningún fallo con ninguno de los entrenadores, o sea, Fernando a mí me parece un entrenador, el mejor para mí, de los mejores entrenadores del mundo, como Ander Stonsen, también es muy buen entrenador, y nada, yo me fui porque yo a la hora de irme lo decidí con mi entrenador también de Galicia, Rafa Vázquez, entonces yo pensé que yéndome a Galicia, pues, pues iba a estar mejor, ¿no? Iba a entrenar mejor. Realmente me arrepiento de muchas cosas que hice porque no fui profesional, no fui como tenía que ser, o sea, era, pues, a mí me gustaba, me gustaba, pues, me gustaba salir de fiesta y no me teme en serio, pues, muchas cosas, y entonces, pues, un entrenador no compagina bien lo que es entrenar y a la vez, pues, el disfrute nocturno, ¿no? Entonces, pues, entonces es normal y, pues, no entiendo, ahora muchas cosas de las que hacía, pues, no las entiendo y eso, entonces es normal que yo, pues, no podía seguir en ese momento allí en Galicia, porque tampoco tenía la cabeza muy ameblada, después de salir de Blum me salí bastante quemado, entonces quería, pues, hacer cosas que no podía hacer allí, entonces, pues, lo hice mal, me arrepiento, pero bueno, no pasa nada, o sea, creo que son cosas que hay que aprender y aprendí y ahora, pues, aquí estamos. Eso es, al final, yo también, eres un jugador muy joven que, con mucho presente y con mucho futuro, vamos, y, o sea, como todos los jugadores, al final hay etapas malas, ¿no? Pero, con, además, lo enlazo ya con la siguiente pregunta, que era un poco, pues, eso, tus proyectos para el futuro, tanto deportivos como personales, ¿no? Claro, sí, a ver, yo proyectos personales tengo bastantes, o sea, tengo uno para el año que viene, que, o sea, estoy muy ilusionado y espero que salga bien, la verdad, y, a ver, sí. Vale, ese es uno de los secretos que me has contado, pero ese no se puede decir. Ese no se puede decir aquí. Saldrá públicamente dentro de poco, pero, vale, ese sé que tiene muy buena pinta, sí. Tiene muy buena pinta. Sabe que estoy contigo a muerte con eso, tío. Sí, y, bueno, pues, eso, que, pues, ojalá que salga adelante eso, porque yo estoy muy ilusionado y, bueno, los que estamos formando ese grupo, pues, también estamos muy ilusionados y con muchas ganas y a ver qué sale adelante, ¿no? Y, después, a nivel deportivo, pues, yo seguir en lo que pueda, ayudando a lo que es para mí Arjonía, que es una familia, y, pues, seguir ayudándoles en lo que pueda, echar un cable, ahora me he venido dos semanas para preparar estas jornadas y, pues, las semifinales, pues, ayudar lo que pueda y, eso, para disfrutar, sobre todo. La había enlazado también con la siguiente, que era hacerte, que era eso, un poco, que te hizo querer jugar por Arjonía, porque, eso, tú eres un jugador que se vino la primera temporada, que nosotros ascendimos a División de Honora, ya por el 2016, hace cinco temporadas, y, bueno, la verdad es que nosotros estábamos un poco agobios porque no encontrábamos jugadores que ahora que no ayudaran, y tú, es verdad que, ya sabes, te lo he dicho ya muchísimas veces, que tú, para nosotros, un jugador especial por eso, porque fuiste el primero que apostó por nosotros, cuando no éramos absolutamente nadie, y, pues, ahora tenemos especial cariño, ¿no? Y yo, pero, ¿qué fue un poco, qué te hizo a ti decir, bueno, pues, este club de un pueblo pequeño, que no son nadie, me voy con ellos, no sé, eso, explícanos un poquito. Yo me acuerdo perfectamente, además, estaba en Blume, y me vino Manu Vázquez, me vino diciéndome que, que si quería fichar por Arjonía, porque le había hablado Manuela por Facebook, y que le había dicho que si, que Manuela había preguntado por algún jugador de Blume, o tal, entonces, como casi todos estaban ya acogidos, otros equipos, Álvaro estaba con Pitius, Manu también estaba con Pitius, Sara estaba con Pitius, o con Oviedo, no sé ahora en ese momento en cual estaba, pero, que a mí, pues, me dijeron, pues, Arjonía, ¿no? Pues, Arjonía, ¿y qué cojones es Arjonía? Te quedas así como, hostia, Arjonía, tío, Arjonía, no conozco a nadie, no sé quiénes son, iba y me encuentro un tío de barba, este será el que pone las pistas, macho. No, me acuerdo que fue, así, una, no sé qué jornada fue, la primera, pero creo que tú no estabas la primera jornada. Yo estábamos peloteando para calentar antes del encuentro, y yo le dije a Manuela, joder, pues no sois tan malo, no sé qué. No, la verdad es que me ha sorprendido. No, pero sí, es cierto que eso, o sea, realmente, éramos un equipo bastante mediocre, subimos ahí un poquillo tiritando de primera nacional, y sí, la verdad que tú diste un subidón de nivel, tanto deportivo, sino eso a la hora de creernos nosotros, ¿no? Porque nosotros, pues, no habíamos al final solo gente de la casa, estábamos un poquito limitados, pero el hecho de venir tú, pues, fue eso, tío, como un poco creyéndolo, coño, que podamos ir a aspirar a hacer cosas ya relativamente grandes, ¿no? Sí, pero como dices tú eso, que para mí es un equipo de cantera, tío, es una familia, y yo de primeras, tío, dije, joder, yo, además, al principio sí que soy un poco tímido, pero después me suelto y ya soy el que no me he metido a la piscina, o sea, que ya en las primeras jornadas dije, esto es la hostia, además yo venía de un club igual, que es como una familia, y pues entonces, pues que te sientes como en casa, ¿sabes? Yo me sentí desde la primera jornada como en casa, y era increíble, y... Ya lo sabes, además que sabemos quién hay que decirte, lo que sabes es que estás en tu casa, tú sabes que aquí te puedes quedar donde quieras, que eso lo tienes que coger el coche y venir para acá, y nosotros encantadísimos, tío, ya lo sabes. Y además coges el coche, yo me quedo muchas veces en un astal, coges el coche, casa de Pone, casa de Juan Blas, ya te conoces el pueblo, la madre de Juan Blas, el otro día nos hizo una cena increíble, siempre está adentro, es lo mejor ya, además, es lo mejor. Pues vamos, ahora una preguntita así más de opamito a nivel nacional, tío, te quería preguntar, bueno, sabes que ha habido hace poco cambios en la directiva de la federación, pero aún a día de hoy, al menos la sensación que a mí me da, tampoco ha habido cambios demasiado grandes, demasiado notables, que notemos al menos a nivel de base. Entonces te quería preguntar, yo, si tú fueras presidente de la federación, ¿qué sea lo primero que harías? Que tú digas, pues esto creo que es lo más urgente para que el badminton español crezca. A ver, a ver, creo que, sinceramente, a mí, a mí, sí que es verdad que yo me gusta criticar, ¿sabes? Pero me gusta criticar siempre... Te recuerdo que tengo un canal constructivo, tío, que no queremos... Pero me gusta siempre, me gusta, siempre a través de la... Una crítica constructiva, ¿no? ¿Sabes? O sea, yo creo que ser presidente es muy complicado, ¿sabes? Es muy complicado y creo que meterse en ese marrón hay que tener dos buenas plumas, ¿no? Entonces creo que es bastante complicado. ¿Qué haría yo? Bueno, pues yo... Yo sabes lo que siento. Yo, mira, yo he estado en categorías inferiores en un CTD, he estado en categorías inferiores también en un club, y he estado en la Blume y he estado en, bueno, en CGTD, ¿no? Y he entrenado también en varios CTDs a nivel de toda España. Y creo que sí que falta más seriedad en varios CTDs de España, que creo que eso se debería potenciar, ¿no? Más facilidades para que los jugadores llegasen a CTDs y también más como... Más ayuda a clubes, ¿sabes? Como que ayudasen más a los clubes a que creciesen más los niños, ¿sabes? Yo eso es lo que pienso. Y después, algo que he notado, yo que he pasado desde los 12 hasta los 18, 19, que a los 19 hay un 20, hay un vacío, tío, que te sientes solo, tío. O sea, yo... Y de hace muchos años. Sí, y eso desde hace mucho. Y eso a mí me parece... Es triste, tío, porque como una carrera de un deportista se acaba a los 20 años. Como llegas a Blume y a los 20 años te dicen que estás retirado, ¿sabes? Eso a mí me molesta, tío. O sea, lo que dices tú, que al final ser presidente es complicado, que los problemas tienen difícil solución, pero bueno, creo que es un problema que lleva mucho tiempo habiéndolo, ¿no? Por tanto, pues bueno, creo que está bien al menos decirlo en voz alta, que eso pasaba y sigue pasando, y vamos, no es culpar a nadie, pero que... No, no, que bueno. Pero que siga pasando creo que es un hecho, vamos. Sí, yo eso, yo potenciaría sobre todo... Queremos potenciar muchas veces las competiciones, para que vayamos a competiciones internacionales, no sé qué, fú, de puta madre... Que yo veo muy bien que vayamos a competiciones internacionales y que haya ayudas a competiciones internacionales. Pero sobre todo, mejora lo que tienes en casa. Empieza mejorando primero tu culo y después ya mirarás el de los demás, ¿sabes? Yo creo que es que si tú mejoras los másteres nacionales, si tú le pones premios, si tú pones tapices, la gente se va a motivar, tío, no va a dejar el badminton. Yo te lo digo, yo me entrenaría a muerte si veo que hay un máster y me ponen tapices de puta madre. Tengo streaming y tengo premios guapos, tío. Creo que es que hay que finalizar como un poco más de seriedad, ¿no? Claro. Hemos capado de una de las preguntas delicadas y sin criticar mucho. En cualquier caso, hay que decir que no me hago responsable de las opiniones de los colaboradores. Está guay, tío. A ver, bueno, ahora pasando un poquito más lo deportivo, tío. A ver, de los jugadores que tú has conocido a lo largo de todos tus años, con los que has jugado en contra o con, ¿no? De qué cualidades destacaría si que te hayan llamado mucho la atención, que tú dijeras, hostia, pues esto me gustaría tenerlo yo para mí, como jugador, me gustaría tener esta característica. A ver, si es que es un poco ambío, ¿no? Es complicado, es complicado, pero me gusta. La fuerza de tal, la resistencia de tal. Sí, sí. Pues mira, yo te voy a decir de los que he entrenado durante... Durante todo lo que he entrenado, con los jugadores que he entrenado, porque son los que más conozco, ¿sabes? He jugado a un jugador que he jugado, así... Ya, bueno, claro. Me cuesta a lo mejor... Vale, me gusta mucho tal, pero los que conozco de verdad son los que conozco a los que he entrenado y empezaría, yo qué sé, yo creo que me gusta mucho la velocidad de Kike Peñalber, me parece un jugador muy rápido, que te hace un follow-up en 0,0 segundos, ¿sabes? Que eso a mí me parece la hostia. Y eso es algo que a mí me encantaría tener, ¿sabes? Que lo tuve en su día, pero no tan rápido, pero bueno. Bueno, también me destacaba mucho, sobre todo el primer año que fui, la fuerza y también la velocidad de Blay Ramírez, me parecía espectacular, que me asombró mucho, la verdad. Y también me gustó mucho Manu Vázquez. Manu Vázquez lo que es el... Cómo piensa, ¿sabes? Tú dices, joder, cómo se raya, pero no, el tío piensa, ¿sabes? El tío no para de pensar, o sea, si he hecho esto, ¿por qué lo he hecho? ¿Por qué he tirado esta pluma a este lado y por qué me han devuelto a este lado? Y se raya mucho. Y a mí me gustan los jugadores así que piensen, no que jueguen por jugar, ¿sabes? Sí, 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 se raya analítico, ¿no? Dentro del partido. Y eso también se lo cogería mucho a Aless Alcalá. Aless Alcalá es un jugador muy táctico y a mí me parece un muy buen jugador que a mí me cuesta muchísimo jugar. Bueno, cuando jugaba contra él en los entrenamientos me gustaba porque tenía que concentrarme al máximo para mucha concentración, ¿sabes? Porque decía, joder, el cabrón es que se adelanta todo lo que hago, tío. Entonces digo, me cago en Dios lo que hago, tío, aquí, ¿sabes? Entonces me gustaba mucho por eso, el ideales. También puedo destacar de Álvaro, Álvaro Vázquez, que, o sea, no se rinden y, vamos, puedes ir 15-2 que te vas a ir jugando hasta morir. Y, vamos, eso para meterle un volante a Álvaro, pues es como a Pablo, digamos. Y lo mismo, Pablo no he entrenado con él, pero ya solo los números hablan, por sí solos, ¿sabes? O sea, que, y poco más, pues igual, Tomás me parece muy, es que podrías que atacar a todos, ¿sabes? Me parecen todos muy buenos, Monroy, Piris, el de Stickers, más de Piris, me encanta. Monroy la calidad, Tomás, pues eso, que es un luchador, tío. Y Marc Cardona, otra vez, que tiene una calidad increíble, me parece que podría llegar a ser la hostia. A ver cómo le va la rodilla y nada. Bueno, andamos ahora que has sacado a Marc, le mandamos un saludo desde aquí, porque además nos ha enviado una pregunta para Miguel, que si quieres la respondemos ya. Pues venga. La vemos y la hacemos. Venga, pasamos con las preguntas que nos ha enviado Marc Cardona. ¿Qué pasa, Barbas? Sabiendo el gran jugador que has sido, que has estado en Blume y tienes grandes resultados, ¿crees que te arrepientes de algo por no haber seguido intentando conseguir el sueño deportivo que has tenido de pequeño? Bueno, pues para esta primera pregunta, Marc, nada, primero decirte que el vídeo que acabamos de ver, pues, me encanta tu nuevo look, tal, está, está bastante bien. Y nada, que decirte, tío, que arrepentirme, alguna vez lo he pensado, ¿sabes? Alguna vez he dicho, joder, que me hubiese quedado un añito más, dos añitos más en Blume a ver qué hubiese pasado, ¿no? Pues sí, eso se te pasa por la cabeza, obviamente. Pero no me arrepiento, porque lo que hice lo habría hecho en ese momento por algo. Entonces, yo lo que necesitaba en ese momento era irme. Y sentí que en Galicia iba a estar mejor. No lo hice porque yo no estuve a la altura que había que estar. Y eso, entonces... Segunda pregunta de Marc, venga, la tenemos. Y la segunda pregunta es, ¿cómo ves el Petri Saljoniá de este fin de semana? Bueno, a ver, no sabemos si va a haber bajas de los dos equipos, no sabemos cómo va a estar, ¿no? Pero pese a que esto la gente lo va a ver después de haber jugado el Petri Saljoniá, así que no te preocupes. Ah, vale, pues entonces, ¿cómo lo veo? ¿Cómo lo veo? Pues... Ojalá que los dos equipos juguemos de puta madre, que sea un encuentro increíble, que va a serlo, yo creo. Seguro, tío. Y creo que la clave va a estar en los dobles, que van a ser los tres primeros dobles, que van a ser muy importantes para después, si se puede llegar al 3-3 o se acaba pronto, ¿sabes? Nosotros vamos muy motivados, eso es seguro, le vamos a plantar caras seguro 100% y ojalá que podamos dar un buen resultado. O sea, vamos, a animar, vamos a animar a muerte y vamos a morirnos todos en la pista, eso es seguro, 100%. Y vamos, ojalá una final aquí en el pueblo sería increíble, la verdad. Imagínate, tío. Fue nada, estupendo, tío. A ver, a ver, se leo también antes por ahí el nombre de Kiki y de Pablo, recuerda que hace... En noviembre, por ahí, ¿no?, en el Campeonato de España, pues hubo un partido con polémica. Sí, sí, la verdad. Hice por ahí algún vídeo que lo ha visto mucha gente. Sí, es verdad. No sé, si quieres conocer un poco tu opinión de lo que pasó, de saber un poco qué hay. Pues mira, a ver. Bueno, sin reabrir la herida, ¿vale?, ya que... No, no, tranqui, tranqui. No queremos crear más polémica, pero bueno, ya que han sido los nombres, pues venga, a ver. Pues... Joder, yo estuve allí viendo el partido, estuve viendo el partido en directo y la verdad que fue un partido increíble, tío. Yo nunca había visto tan cerca a Kike de ganarle, ¿sabes? Kike jugó increíble, a mí me parece que de juego... Yo creo que de juego le ganó, sinceramente. Kike ganó a Pablo de juego en el partido, le ganó. ¿Qué pasa? Que Pablo sabe jugar a otras cosas, ¿sabes? Es lo que pienso yo, que Pablo tiene más tablas, tiene más recorrido y bueno, yo creo que eso... Es también el badminton, ¿sabes? No es solo que juegues de puta madre y hagas la táctica increíble, sino que también el badminton también es otras cosas. Sacar de quicio al rival es algo que es importante también, y más en una final. O sea, yo creo que Pablo jugó sus cartas y Kike lo hizo muy bien. A mí me parece un partido increíble. Además, ser árbitro en ese momento, como fue Elisa, creo que era en ese momento, lo hizo de puta madre, ¿sabes? O sea, amansar a las dos fieras estas está de puta madre. Nada, bien. Vale, salimos de otra pregunta escabrosa sin insultar a nadie. A ver, bueno, esta sí a lo mejor... Aquí sí te voy a pedir que te enoje un poquito más. Vale, vale. De todos los pabellones que ha ido a jugar la División de Honor a lo largo de toda España, a lo largo de todos estos años, ¿cuál es el que más y el que menos te guste? No sé, o porque va poca gente, o porque nota buenas situaciones, claro, no sé. Pues mira, el que menos me gusta... ¿Cuándo empiezo? No, claro que queda. Tú eres libre, tío. El que menos me gusta... ¿Pabellón? ¿O es porque no te mola así el ambiente o cosas de esas? No sé, yo te he tirado la pregunta, tío. La te mola, tío. Vale, vale. Pues... Bueno, venga, me voy a mojar yo para que a la que luego no digas que... Por ejemplo, yo siempre he dicho que me gusta mucho jugar en Benalmádena. Nada más, cuando va al público allí se lia un... Me encanta el ambiente ese de que animan... Porque además un público súper respetuoso, ¿sabes? Que animan muchísimo a los suyos, pero que no sienten que te están como... Sí, sí. ¿Sabes? Como para putearte a ti, sino que... Muy con su gente, eso a mí me encanta. ¿Qué más, tío? Yo arjonilla, tío. Ya, bueno, eso se da por hecho, tío. Es que la casa es casa, pero no de fuera, tío. No, a ver. Me gusta mucho bien, tío. Me gusta mucho bien, tío. Obvio también me gusta, sí. Obvio, lo montan muy bien. Bueno, Rabachol este año también me gusta mucho como lo montaron. Sí, sí, sí. O sea, a mí me gusta un sitio donde se le ocurren, tío, la organización. Que para mí Rabachol es de los mejores. Sí. A ver, bueno, seguimos por aquí. A ver, tú que ya eres un jugador experimentado, relativamente ya que va a entrar ahí en los... Bueno, veteranos no, que coño, eres súper joven, pero me refiero... Me cago en Dios la cabrón. No, porque tienes mucha competición a tu espalda ya, nacional e internacional. A ver, si tú tuvieras que dar un consejo, un par de consejos, pues a la gente más joven, a la gente que, por ejemplo, quisiera lograr lo que tú has logrado en el vamington, ¿cuáles les darías? Yo creo que, sobre todo, lo que es ahora que tengan... Imagínate que tiene un niño de 14, 13 años. Ahora, tío, que disfrute, ¿sabes? Que no... Que no empiece... Que la tecnificación... Es importante. Es importante. Es muy importante tener muy buena técnica y creo que... Que seguramente que cuando empieces a trabajar la técnica y tengas 12, 13 años, dices, esto es una mierda, ¿para qué me he metido en este deporte? Que a mí me pasaba, ¿sabes? Pero es importante. ¿Qué pasa? Que... Yo... También es un consejo también para entrenadores y para jugadores, ¿sabes? Que a mí es lo que me ha pasado, que no puedes quemar a tus jugadores, ¿sabes? Si tú quemas a tus jugadores, pues lo acaban dejando, ¿sabes? Todos. Y dejarlo con muy pocos años acabas quemado, ¿sabes? Y eso yo creo que no puedes hacer que un jugador acabe quemado, ¿sabes? O porque el padre es un pesado, o porque el entrenador es un chapas, o porque los entrenamientos son muy exigentes, ¿sabes? Yo creo que tiene que ir de menos a más, ¿sabes? Los entrenamientos. Y nada, el chaval que disfrute del badminton, que aprenda lo que pueda de cada entrenador, que exprima a cada entrenador al máximo, eso es lo que yo lo haría. Cada entrenador que tengas, lo exprimas. Me gusta, me gusta la respuesta, mola. A ver, bueno, sabemos que tú también has jugado bastante dobles, tanto en liga como con tu hermano. Habéis competido, habéis tenido buenos resultados a nivel nacional. Entonces, bueno, porque sabemos que en Blume se entrenan relativamente pocos dobles, ¿no? Sí. No sé por qué nos cuentas tu experiencia con el doble, de cuándo y cómo así aprendiste a jugar, porque realmente juegas de puta madre, ¿vale? Y a la vista de los resultados están. Hay gente así con la que mejor has notado conexión, ¿tú sabes? Vale, pues mira, yo te voy a decir, yo en dobles, cuando entré en Blume, todos mis compañeros pues se reían de mí realmente. Porque yo no sabía… Pero era el paquete de doble, ¿o qué? Sí, yo era más malo de dobles, sí. No sabía sacar nada y ahora pues me cuesta. Y bueno, lo que pasa es que, joder, sinceramente, tío, yo te lo voy a decir, no porque estás tú aquí ni porque tengo que decírtelo. Yo aprendí a jugar a dobles contigo. No te eches la pelota para que me pelote, ¿eh? No, no, ya, ya, pero sinceramente, o sea, contigo, o sea, tú me has enseñado a sacar, tú me has enseñado a recibir bien, tú me has enseñado a colocarme bien en la pista, a saber cuándo tengo que atacar, a saber en dónde tengo que posicionarme. Creo que a partir de que he venido a Arjonilla he aprendido a jugar a dobles, ¿sabes? O sea, y contigo ha sido la clave, que he sacado resultados gracias a ti, ¿sabes? Y hemos aprendido a comprometrarnos un poquito mejor, yo he aprendido a saber cómo, pues, cómo hay que moverse en la pista, pues gracias a ti, ¿sabes? Ah, tío, bueno, te lo agradezco por la parte que me toca, pero... La mejor pareja, Juan Blas Vial. Ah, ya sabes, tío, yo contigo también he aprendido muchísimo. Además, eso, el primer año, la verdad que teníamos resultados, pero jugábamos un poco ya lo loco. Sí. Pero yo creo que eso, al cabo de los años, pues hemos terminado jugando muy bien, y ya lo sabes, tío, que... Aparte de todo lo que he aprendido, aparte de que digas que no sabes jugar a dobles, pero no se tienen muchas cualidades, tío, sobre todo a la hora del ataque, a la hora del juego, tienes su media altura, tienes un juego muy, muy bueno. Y nada, yo encantado, tío, ya lo sabes. A ver, quería preguntarte, tío, algún recuerdo sí que tú tengas del badminton a lo largo de estos años, algo que se te quedara a ti grabado muy nítidamente, que digas, pues mira, me acuerdo de tal día, tal situación, tal campeonato, tal entrenamiento... Algo que se pueda contar. Tengo muchas anécdotas, y muchas que no se pueden contar, ¿sabes? Pero... pero... a ver, es verdad, joder, yo cuando... en las elecciones, y en las concentraciones, y bueno, cuando en todos los campeonatos, pues eres pequeño realmente, no, realmente, eres un adolescente, y ahora también soy joven, joder, pero yo qué sé, ¿sabes? Pero antes, pues con las hormonas arriba, pues todo el mundo estaba motivado, ¿entiendes? Eso es la verdad, y... y... pues eso, ¿qué pasa? Vale, o sea, ninguna anécdota deportiva que... No, deportivas también hay, cabrón, muchas, joder, las que más... Yo destacaría más deportivas que otra cosa, pero te puedo decir, joder, yo las que destacaría son las de cuando estuve en Blume, con Álvaro y Alcalá, vamos, de irnos a Eslovenia los tres solos... A la aventura... Y no tener ni puta idea de dónde estábamos, irnos a un casino... Una vez que nos fuimos a un casino, a Álvaro empezaron a ofrecer champán, él dijo que no, no, only orange juice... Y vamos, o sea, nos reímos muchísimo por todos lados, hablando inglés, chapurreando lo que podamos... No sé, a mí me encantaba... La vivencia con los compañeros, ¿no? Lo que después de tantos años lo que se queda, ¿no? Sí, sí, a mí esos viajes los he hecho de menos muchísimo, con Álvaro y Alcalá, eran risas constantes... Perfecto, pues bueno tío, vamos a ir terminando, antes de que nos diga Barbado la sorpresa, que yo tengo ya muchas ganas que me lo diga... Pero no te tengo que meter mi publicidad, ¿vale? Veis que tengo aquí la camiseta oficial de Badminton Flow... Barbado tiene la suya también ya, que le tocó en un sorteo además, el tío tiene más suerte que después medio cosa... Y digo, joder, Barbado, que encima es colega, encima le toca a él... Pero bueno, o sea, tenemos pendiente de grabar alguna promo de las camisetas... Pero nada, solo deciros que muy pronto en la página web estarán disponibles... La página web que no está todo de ni lanzar, pero os prometo que de aquí a pocas semanas... Porque hay mucha gente que me está preguntando, incluso ya tiene que enviar algunas, sí, pero... Prefiero que sea todo a través de la página web, sobre todo por tiempo y por todo... Así que pronto estarán disponibles, lo prometo... Son muy cómodas, ¿eh? Son, bueno... Muy cómodas, tío... ¿Qué pasa cuando te la pones para jugar? No sé, que yo empiezo a notar que me salto y remato como un puto animal, tío... Yo creo que lo mismo, tío... O sea, la mano, la técnica es que va sola, tío... Es como un... Y después empiezas a meter todos los saques, tío... Que salen trick shots, tío... No sé lo que tienen, tío... Trick shots, tío... Trick shots solo, además de esto que es otro se queda clavado, tío... Son buenísimos, ¿eh? De hecho... En poco tiempo vas a enseñar un trick shot de estos guapos, tío... Muy atento, porque bueno, hemos grabado vídeos estas semanas espectaculares, ¿no? Esos son más secretos que ya... Lo iré a modificar otra poco, porque si no... Pero hemos grabado unas cositas que están chulísimas, ya lo iréis viendo... Sí, sí... En definitiva, que la camiseta, en cuanto esté... Yo que vosotros, si queréis mejorar... En fuerza, en trick shots, en todo... Pillaros una... Pero bueno, ya está, para terminar, tío... Solo decirte que muchas gracias... Y que nos cuente un poco qué es lo que... Qué sorpresa tienes por ahí... Dice, venga, te la voy a decir en directo para que... Para que te vayas sorprendido a ti también... A ver, cuéntame... ¿Qué hay por ahí? Pues mira... Tengo una sorpresa... Monté hace un tiempo un vídeo... Pero bueno, creo que nadie lo vio mucho... No tuvo mucha... Mucha repercusión... Sí... Entonces voy a hacer un canal de YouTube... ¿Qué dices? ¿Sí o qué? ¿Te ha tirado barro también? Sí, sí... ¿Como Mark y como yo o qué? Sí, tío, sí... Pero va a ser rollo... Voy a meter cosas de... Badminton, ¿vale? Es un canal en el que va a haber... Pues... Blog de Badminton... En los que vamos a ver algún partido... Yo que sé... Voy a hacer entrevistas... A... Pues a... Jugadores de Badminton... Amigos... A cualquier cosa, ¿no? Y también, sobre todo... Van a ser viajes... Experiencias... En torneos... Experiencias en... Pues yo que sé... Me voy al campo... Pues grabo y... Y grabo unos vídeos guapos... Eh... Qué bien, tío... O sea... Voy a hacer... Un poquito de Badminton... Lifestyle un poco de... Variado, ¿no? Sí, o sea... Es... Cosas que a mí me molan... Y creo que va a molar... Que creo que va a haber contenido muy guapo, tío... Pero bueno... O sea, tiene ya el canal abierto, ¿no? Puedo dejar ya el enlace... En la descripción... Sí, sí, sí... Sí, pues... Vangeluz se llama, chavales... Vangeluz... Dejo el enlace aquí abajo... Todo a darle... Bueno, a ver el vídeo ese... Que dice que no ha visto la gente, ¿no? Y a suscribirse a fuego porque... Vamos a subir cositas pronto, ¿no? Bueno... ¿Apareceré por el canal alguna vez? Sí, sí... El próximo vídeo, además... Tiene que hacer un poquito de flow, ¿no? Por el canal, ¿ok? De verdad... El próximo vídeo hay flow... Pero el flow está un poco cagado... Además, me han dicho... En la sabana... Ah, sí, eso sí... Vale... Ya sé por dónde va los tiros... Va a estar guay... Si sube eso va a estar muy, muy chulo... A la gente le va a molar... Sí, sí... Pues nada más, tío... Yo por mi parte... Encantado... Si quieres decir algo más, tío... Algo más... Te dejo este espacio... Para que... Pues nada... Me exprese libremente... Pues nada... Yo he estado encantado aquí... Os recomiendo que... Los que... Os haya dicho... Juan Blas dirá... Venid aquí a hacer una entrevista... Que vengáis 100%... Porque es un lujo... Bueno... Te interrumpo... Va a haber entrevistas... Tengo ya como... Tres o cuatro apalabradas... Incluso las preguntas ya hechas y todo... O sea... Está todo concertado... Pero bueno... Problema de tiempo... Problema de logística... Pero va a haber muchas más entrevistas... Es que no sé si decir nombre... Decime algún nombre... Puedes decir que es algo... Hace algo... A ver... Una entrevista que va a estar en muy pocas semanas... Va a ser... Con un jugador... Que... Ha sido el único que ha ido... A tres sets... Con Pablo Avian... Hasta llegar aquí... O sea... Hace unos años... Fue el único que le hacía cara a Pablo... Aquí en España... Ahora ya seguimos... ¿Si? Si no... Creo que me lo había dicho... No sé... Otra entrevista que va a estar muy muy chula... Va a ser... A un jugador... Olímpico... Uff... Va a ser unos añitos... Ya ahora es... Papá entrenador... Pero va a estar la entrevista por ahí también... Uff... Me suena eh... ¿Te puedo hacer una idea o qué? Si, creo que si... Haces algún físico eh... No sé... Si... Vale, vale... La tienes controlada... Y bueno... Tengo uno que va a estar chulísimo... Que va a ser con dos... De los mejores doblistas de España... Que hicieron historia hace unos años... Cojones... Madre mía... Macho... Esta entrevista es una mierda... La de la de... No, la de la de... Es crema también tío... Pero va... Hay entrevistas muy chulas eh... No doy más... Dejaré la sorpresa... Que aquí tenéis un contenido increíble... Que... Los que sois... Que os gusta el badminton... Que queréis saber cosas del badminton de España... Toda... La actualidad... A mí me parece... Un canal... Que... Si no estáis suscritos... No sé qué hacer con vuestra vida... Macho... Así que venga... Suscribiros al canal... Badminton Flow... Y mucho flow para todo el mundo... Muchas gracias tío... Te quiero Barbie... Nooo... Nooo... Nooo...